Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Durante la Semana Saludable que se llevó a cabo del 4 al 8 de abril y en el marco del Día Mundial de la Salud, la Universidad Mariana a través de Bienestar Universitario y el Programa de Enfermería realizó varias actividades para orientar y capacitar a la comunidad universitaria en hábitos y estilos de vida saludables. Durante esta semana a partir del 4 al 8 de abril se está realizando la Semana Saludable aprovechando que hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. En conjunto con el Programa de Enfermería y el Programa de Radiodiagnóstico hemos preparado una serie de actividades como actividad física, pues educación en actividad física, lavado de manos que nos ayuda a prevenir la transmisión de muchas infecciones, hábitos de vida saludable como la disminución del consumo de azúcar y sal. Educación en actividad física, recomendaciones para la sana alimentación y la buena higiene, salud oral, entre otros eventos hicieron parte de esta conmemoración. La participación ha sido muy activa por parte de los estudiantes, además que son actividades lúdicas y recreativas, desde bienestar universitario con el área de desarrollo humano también se están haciendo diferentes actividades como tiza en asfalto, como pedaleando con la U, psicomagia, que todas son actividades encaminadas a estilos de vida saludable. Están estratégicos, fueron ubicados en cada bloque de la universidad para capacitar y enseñar a la comunidad universitaria la importancia del cuidado de la salud. En este 2016 el tema fue la diabetes. Se han ubicado, están estratégicos en donde dan educación y donde les enseñan cómo practicar, un ejemplo, lo del lavado de manos, entonces cómo practicar un correcto lavado de manos. La Facultad de Posgrados de la Universidad Mariana y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pastos, DIAN, invitan a la ciudadanía en general a participar de la jornada de actualización tributaria, realizarse el miércoles 13 de abril de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde en el auditorio Madre Caridad Brader. Informes, Facultad de Posgrados, teléfono 731-4923, extensión 164 y www.umariana.edu.co Soy docente de la maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto, quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5 y 30 de la tarde, miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur.